Ayúdenme por favor, con esta, todos decimos ¡Desastro! Con esta rola Le dices a esa mujer especial ¡Te amo! ¡Desastro! Si, poco a poco yo ¡Dile! Te fui adorando ¡Todos! Hoy, sé que te amo ¡Dice! Eres mi vida ¡Vida! Eres mi sol Y eres el aire que ¡Eres tú mi amor! ¡Respiro yo!